¿Qué es la perspectiva oblicua con dos puntos de fuga? Aquí vemos la tercera, sea superior o inferior. Entonces aquí podríamos dibujar varios elementos. Podríamos hacer, por ejemplo, dibujar un prisma. Un prisma en este caso sería... Vamos a hacer un prisma así, que sea como muy alargado. Bueno, para que veáis que independientemente de la medida, cumplen todas estas reglas de los puntos de fuga que van a parar a un sitio y al otro. Y como veis aquí tenemos esto. Vamos a trazar con mayor precisión este. Y entonces vamos a jugar a que esto sea, pues, por ejemplo, un cuadrado. Podríamos decir, vamos a hacer que esta cara sea cuadrada. Vemos aquí con su proporción y aquí la vamos a dejar. Si recordáis, os recomendaba que para hacer vuestros ejercicios y vuestras pruebas, lo hicierais con los puntos de fuga más alejados. Tenían que estar alejados aproximadamente el doble de lo que están aquí en la pantalla del ordenador. Esto lo podéis hacer sobre una mesa que os sirva de base y tener ya en ella fijos ya los puntos de fuga por medio de unas agujas. Y tenerlas así para siempre. ¿Esto por qué? Porque es una razón muy sencilla. Cuanto más alejados estén los puntos de fuga, más impresión de realidad dará. Bien. Bueno, estamos haciendo aquí. Como ves, es un... Si no recuerdo mal, esto sea un paralelepípedo. Ya de cuando iba a colegio hay cosas que se me han olvidado. Pero hay otras que no. Una de ellas sería el nombre de esto. No sería un prisma, un paralelepípedo. Sí, paralelepípedo porque tiene sus caras paralelas. Mira por dónde. Ahora sí. Y si no, podríamos decir prisma. Prisma es un cuerpo geométrico que tiene todas sus caras formadas por planos. Bueno, pues... Como veis, aquí, llevando los puntos de fuga... Vamos encontrando... Los... Vamos encontrando la representación de los cuerpos. ¿Qué os parece? Que tiene sensación de realidad, de verdad. Bien, entonces vamos a probar otro. En este caso, probaremos algo que a lo mejor os llama un poquito la atención. Y va a ser... Bien. Vamos a hacer un triángulo, por ejemplo. Y... Iríamos hacia aquí. Entonces, si es un cuerpo sólido, aquí no se vería esta cara. Pero... Vamos a trazar el punto de fuga, porque ya veréis lo que haremos después. Entonces, aquí... Vamos a cerrar también este prisma. Es un prisma triangular. Y... La línea esta sí que será más o menos paralela a esta de aquí. Entonces, si queremos determinar exactamente cómo va esta línea, vamos a hacer una pequeña construcción. Vamos a tirar una vertical de este punto... Hasta la base. Viéndolo ahora, muy equilátero, no me ha salido el triángulo este. Pero bueno. Bien, tenemos aquí. Entonces, aquí diríamos dónde nos va a llegar... Esto hubiera tenido que venir aquí. Tonto de mí. Cuestión de querer hacer las cosas rápido. Pero bueno. Todo tiene arreglo en esta vida. Bien, aquí tenemos esto. A veces también uno se... Porque no irse de prisa también se equivoca. O sea, no somos... No somos infalibles los que hacemos tutoriales. Y entonces, a partir de aquí, haríamos la cara. Ahí, esto de siempre. Las líneas. Me olvido cambiar el grosor o el color. Como veis, esta línea de esta base fuga hacia allí. Y esta también fuga hacia allí. Entonces, a partir de aquí, de la línea que fuga... Y de esta otra línea que fuga, que es donde tenemos el centro de la cara inferior, tiraríamos una perpendicular, tiraríamos una perpendicular y donde nos cortara... Donde nos cortara a la arista superior sería el punto en que nos daría la inclinación de esta línea. Entonces, esto si lo trazáramos, pues también iríamos que iría a parar a otro punto de fuga en otro punto determinado. Pero en fin, esto es harina de otro costal. Esto ya lo veremos más adelante. Lo que sí veis, esta y esta no son exactamente a la misma inclinación. A nuestros efectos, hubiéramos podido dar la misma inclinación y hubiera sido exactamente igual para nuestros propósitos, que son artísticos. Bueno, entonces, si os fijáis, si pusiéramos esto aquí encima, ¿qué obtendríamos? Muy bien. Una casita. O sea, ya veis cómo podemos ir trabajando los diferentes temas en perspectiva. Ahora, si quisiéramos hacer otro cuerpo determinado, por ejemplo, en este caso, una pirámide... Vamos a tirar las correspondientes líneas para hacer nuestra pirámide, desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí haríamos una pirámide con un cuadrado como base. Más o menos... Más o menos... Este... No. Aquí tendríamos que hacerlo un poco, a sentimiento que nos fuera la línea. Ahí, como queremos. Y lo que haríamos sería trazar las diagonales del cuadrado de la base. Y el punto en que cruzan las diagonales, tiramos hacia arriba, y sería el punto sobre el que se encontraría, el punto en la línea sobre la que se encontraría situada el vértice de nuestra pirámide. Entonces, en este caso, vamos a terminar la construcción. Veríamos esta cara. Veríamos esta otra cara. Entonces, la pirámide vendría desde aquí. Vendría desde aquí, y vendría hasta aquí. Pues bien, esto sería nuestra pirámide. No veríamos... No veríamos la otra arista. En cuestión de ver el interior de las cosas, pues tendríamos que, por ejemplo... Ya lo hemos visto cuando hemos hecho aquí, la cara esta, este prisma, la arista interior viene por aquí. Y aquí tenemos un prisma hueco. Si lo hacemos también con este, pues veremos que... ¿Veis? Porque os recomiendo yo que pongáis una aguja, un alfiler o algo clavado. Porque hacéis allí apoyo con la regla y os dará siempre el punto. Aquí ya cuando convergen tantas líneas ya no se distingue el punto. Bien, pues entonces aquí terminamos el interior de nuestro prisma. Si queréis podríamos hacer otras pirámides, otras que se vieran de diferentes maneras. Pero, en fin, yo creo que básicamente lo que son los cuerpos prismáticos, pues ya quedan suficientemente explicados en este tutorial. Ahora todo es cuestión de que vosotros observéis las cosas y vayáis practicando, practicando y practicando. Bueno, pues muchas gracias por olvidar el tutorial. Espero que os haya servido y hasta próximos tutoriales.